Esta noche voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte aquí a mi lado Abrazándote No resisto a este amor Y ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ay, quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás Haciendo el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca vas a olvidar Esta noche Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti El cuerpo y alma Yo te haré el amor De mil maneras No desperdiciaré Ni un segundo de amarte Y ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ay, quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás Haciendo el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca vas a olvidar Esta noche